Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial. Hoy vamos a ver la segunda parte de Aprendizaje por Refuerzo. En el vídeo anterior, en el primer vídeo de Aprendizaje por Refuerzo, estuvimos viendo, bueno, pues un poco en qué consistía esto del Aprendizaje por Refuerzo y también dijimos que había tres tipos de Aprendizaje por Refuerzo. Aprendizaje pasivo, aprendizaje activo y aprendizaje activo aproximado. ¿De acuerdo? Entonces, en el vídeo de hoy vamos a centrarnos en lo que es el Aprendizaje pasivo y recordar, bueno, lo he puesto aquí a modo de recordatorio, que el Aprendizaje por Refuerzo pasivo era aquel en el que, a partir de los procesos de decisión de Markov, no sabíamos, no conocíamos bien, pues ni su modelo de transición, es decir, las probabilidades que había cuando nosotros realizábamos una acción de los resultados que podíamos obtener, bueno, pues qué probabilidades de cada uno de los resultados posibles, qué probabilidades había, no lo sabíamos, tampoco sabíamos cuál era el modelo de recompensas, qué recompensas íbamos a obtener. Entonces, una de las formas de actuar era fijar la política, decíamos, siempre vamos a actuar, pues en este estado vamos a hacer siempre esto y en este otro estado vamos a hacer siempre esto, y a partir de ahí, bueno, pues en una política fija que no cambia, vamos a ir realizando esas acciones, íbamos obteniendo resultados. A partir de los resultados, ¿vale?, recordad que el aprendizaje pasivo era, nosotros lo equiparábamos con ese aprendizaje que en un momento nosotros observábamos a los demás hacer ciertas cosas y de esa forma íbamos aprendiendo, es decir, nosotros no interveníamos, no podíamos probar, pero sí que mediante observaciones podíamos ir aprendiendo. Bueno, pues esto es un poco parecido, ¿no? Es decir, nosotros fijamos una política, no podemos decidir cambiar esa política, cambiar las acciones, simplemente lo que vamos a hacer es repetir las acciones una y otra vez, y a partir de lo que vamos obteniendo, de esas observaciones, bueno, pues vamos a ir obteniendo aprendizaje, vamos a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Es un tipo de aprendizaje que es más rápido que el aprendizaje por refuerzo activo, ¿de acuerdo? Pero tiene sus desventajas también, que las veremos más adelante. Y hay que tener en cuenta que aquí, sobre todo porque lo hacíamos como referencia a los procesos de decisión de Markov, os recuerdo que si no habéis visto esos vídeos de los procesos de decisión de Markov, os recuerdo que es bueno echarles un vistazo porque básicamente el aprendizaje por refuerzo es una ampliación de todo lo que vimos allí, pues teníamos en aquellos modelos, teníamos por un lado los valores que estaban asociados a los estados y luego teníamos, bueno, pues algo que llamábamos Q valores que se asociaban a los pares valor-acción, ¿de acuerdo? Nosotros cuando realizábamos una acción en un estado, ¿vale? Para ese par, estado-acción, o sea, ese estado en concreto, esa acción en concreta, se le podía asignar un valor que le llamábamos Q valores para diferenciarlo de los propios valores de los estados. Entonces, en el aprendizaje pasivo, lo que vamos a trabajar son con valores de estados, no vamos a trabajar con Q valores, ¿de acuerdo? Y no vamos a trabajar con Q valores porque los Q valores lo que nos permitían era decidir qué acción realizar dentro de cada estado. Pero como aquí tenemos que la política está fijada y no podemos cambiar las acciones, pues no necesitamos trabajar con esos Q valores. Entonces, ya veremos más adelante, en el siguiente vídeo, que en el aprendizaje activo, ¿vale? En el aprendizaje por refuerzo activo, sí que vamos a trabajar con Q valores, ¿de acuerdo? Y, de hecho, vamos a trabajar sólo con Q valores y no vamos a trabajar con valores. Pero aquí en el aprendizaje pasivo vamos a trabajar con valores de estados. Y, por último, comentaros que en el vídeo anterior dijimos, ¿vale? Enunciamos que había dos técnicas de aprendizaje pasivo. Uno se llamaba evaluación directa y otro se llama diferencia temporal. Entonces, en este vídeo, lo que voy a hacer, precisamente, es... Vamos a ver primero esta técnica de evaluación directa, que es la más sencilla, por así decirlo. Y luego vamos a ver esta técnica de diferencia temporal. ¿Por qué? Porque esta es una ampliación y, además, esta es la que sirve de base, ¿vale? Nos va a servir para dar el paso luego a lo que es el aprendizaje activo. O sea, que, básicamente, el aprendizaje activo es una ampliación de la diferencia temporal en el cual ya sí vamos a poder cambiar las acciones, ¿de acuerdo? Vamos a tener ya una política que no está fijada, sino que ya vamos a poder ir cambiándola. Y podemos, en un momento dado, bueno, pues evaluar qué acción es la mejor que puedo realizar en cada estado, ¿de acuerdo? El nombre de evaluación directa, creo que en inglés es Direct Evaluation, ¿de acuerdo? Aunque no lo he puesto. Pero el nombre es bastante, precisamente, bastante obvio porque es lo que se hace. Es decir, lo que se hace es, se actúa de forma directa y se hace una evaluación de lo que estamos, en un momento dado, viendo, observando, en el problema que tenemos diseñado, ¿de acuerdo? Como siempre hago, voy a explicarlo, bueno, un poco con mis palabras, en qué funciona esto de evaluación directa y luego, en la siguiente pantalla, vamos a ver un ejemplo que creo que va a aclarar bastante las cosas. Pero, en sí, el algoritmo es bastante sencillo, el planteamiento es bastante sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es una serie de experimentos, ¿de acuerdo? Y esos experimentos tienen que llevarse hasta el final. Es decir, tenemos que hacerlos completos. Es decir, nosotros tenemos que empezar a hacer el experimento, o nosotros lanzamos nuestro agente, el agente va realizando las acciones que en cada estado se le indica que tiene que realizar, y debe llegar hasta el final. Ya sea obteniendo una recompensa positiva, por así decirlo, o una penalización, una recompensa negativa. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos un experimento completo, cuando hemos terminado, hacemos otro experimento completo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero decir, bueno, quiero remarcar con completos y hasta llegar a los estados objetivos. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Una vez que tenemos hecha esa serie de experimentos completos, pues en cada estado hemos obtenido unas recompensas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues para cada experimento tenemos que hacer la suma total de todas esas recompensas. ¿De acuerdo? O sea, nosotros estamos en un estado, hacemos la acción que nos indica ese estado, y obtenemos una recompensa. Llegamos a un nuevo estado, el que sea, ¿vale? Como es no determinista, puede ser que en un momento dado lleguemos a uno o a otro, o al que sea. Pero una vez que estamos en un nuevo estado, hacemos la acción que dice ese nuevo estado. Y así hasta llegar a un estado objetivo. ¿Vale? Ya os digo que puede ser o un estado bueno, por así decirlo, o un estado malo. Objetivo. Una vez que llegamos al objetivo, se suman todas esas recompensas. Desde el inicio de ese experimento hasta el estado objetivo. Y ese es el valor asociado a ese experimento. Cuando hacemos muchos de ellos, pues cada uno de ellos va a tener un valor. ¿De acuerdo? Una vez es positivo, otra vez es negativo, dependiendo de cómo sean las recompensas asociadas a cada uno de los estados y a los objetivos. ¿De acuerdo? Por último, una vez que lo hemos repetido muchísimas veces, pues lo que hacemos es que por cada estado se calcula la media. ¿De acuerdo? Es decir, lo que vamos a hacer es, en este estado, ¿cuántas veces hemos pasado por este estado? Hemos pasado en el primer experimento, en el quinto experimento, en el décimo experimento, porque no siempre pasamos por los mismos estados. Dado que las acciones son no deterministas. Ya lo veremos con el ejemplo. Entonces, ¿qué hemos pasado por allí? ¿Cinco veces? Pues cogemos los resultados totales que había en esas cinco veces, los sumamos y hacemos la media. Y ese es el valor que asociamos a ese estado. Como veis, creo que no es demasiado complejo. Y ahora cuando hagamos el ejemplo, va a ser todavía incluso más sencillo de entender. Pero lo que se hace es eso. Es decir, directamente, con los datos que obtenemos de los experimentos, pues de forma directa, evaluamos, ¿vale? ¿Cuál es el valor que tiene cada uno de los estados? Entonces, vamos a ver un ejemplo que yo creo que, aunque la explicación creo que ha sido bastante, bueno, pues entendible de lo que se está haciendo. Vamos a verlo con un ejemplo que creo que, si tenéis dudas, pues se va a resolver todo, ¿de acuerdo? Bien, he diseñado un experimento bastante, bastante sencillo, ¿vale? Y es, realmente, es este, bueno, pues estos cinco estados, ¿de acuerdo? Para no hacerlo demasiado complejo, para que me entre todo en pantalla, pues he elegido un laberinto que sea relativamente sencillito. ¿De acuerdo? Son cinco estados, podemos empezar desde cualquiera de estos tres estados, en B, C o E, ¿de acuerdo? La acción que hay asociada a cada uno de los estados está ya determinada. En este caso, en B es ir hacia el este, en C es ir hacia el este y en E es ir hacia el norte, ¿de acuerdo? Y tenemos dos estados destino, uno es D, espero que se vea bien, uno es D, que obtienes una recompensa de más 10, ¿de acuerdo? Y otro es A, que tienes una recompensa de menos 10, ¿de acuerdo? Eso lo he puesto simplemente para que nosotros lo sepamos, pero la gente inicialmente no lo sabe, ¿de acuerdo? Es decir, esto es como, igual que aquí, no sabe cuáles son las recompensas que se obtienen, Bueno, pues aquí tampoco lo sabría, lo que pasa que, bueno, lo he puesto para que nosotros lo sepamos, ¿de acuerdo? Recordad que cuando hablábamos de los MDPs, de los procesos de decisión de Markov, hablábamos siempre que se le daba más importancia a las recompensas que obtenías en este momento que las recompensas que ibas a obtener a futuro, ¿de acuerdo? Y eso se determinaba con un parámetro que llamábamos parámetro gamma, ¿de acuerdo? El parámetro gamma. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros hacíamos como una especie como de predicción de las recompensas que debíamos obtener a futuro y entonces se multiplicaba por ese gamma, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues para simplificar las cosas, aquí lo que he hecho ha sido determinar que gamma va a ser igual a 1, que básicamente es decir que no vamos a tener en cuenta gamma para nada, pero en un momento dado, pues puede ser que sí, que tuviéramos en cuenta ese gamma y, bueno, pues hay que actuar, recordar lo que hemos visto, los MDPs, ¿de acuerdo? En los procesos de decisión de Markov, cuando vimos tomar decisiones, bueno, pues esto es un poco lo mismo que vimos entonces y lo que pasa es que he hecho, como digo, un laberinto bastante sencillo para poder hacer un ejemplo que entre en pantalla. Aquí, nosotros, como digo, podemos empezar en cualquiera de estos tres. Hemos lanzado, pues, cuatro experimentos. Tradicionalmente, a cada uno de estos experimentos se le llama episodios, ¿de acuerdo? O episodes en inglés, entonces, bueno, yo he respetado su nomenclatura, tampoco da un poco igual llamarlo experimento, episodio o como lo queráis llamar, entre comillas, simplemente que cuando leáis documentación, pues es el nombre que utilizan, entonces, para que lo sepáis. Entonces, a mí me gusta más experimentos en el sentido de que realmente lo que estás haciendo son experimentos, entonces estás experimentando, estás probando, estás... Pero bueno, es el nombre que en inglés se utiliza y muchas veces en los textos en castellano, en los vídeos en castellano, lo vais a ver como episodios. Entonces, tenemos un primer episodio, como digo aquí, episodio 1, en el cual empezamos en B, empezamos en B, ejecutamos la acción que en B nos indican, en este caso es ir hacia el este, ir hacia la derecha, que lo he indicado aquí, en B ejecutamos este y, bueno, pues el resultado es llegamos a C, ¿vale? En este caso hemos llegado a C, podría ser que hubiera pasado que, por ejemplo, pues nos hubiéramos quedado en B, porque algo hubiera fallado. Ya os digo que las acciones son no deterministas, es decir, no tienen por qué ser que lleguemos, o sea, es decir, que lleguemos al estado que es obvio o que es más probable que lleguemos o que en un momento dado pensamos que vamos a llegar, sino que puede ocurrir, pues que pase otra cosa diferente. ¿Qué cosas diferentes pueden pasar? No lo sabemos. O sea, aquí no tenemos esa información que teníamos con los procesos de decisión de Markov, en los cuales sabíamos perfectamente, bueno, tenemos un modelo de transición en el cual sabíamos cuáles eran los posibles estados de destino y qué probabilidades teníamos de llegar a ellos. Aquí no. Entonces, bueno, pues estábamos en B, hemos ejecutado este, ¿vale? Ir a este y hemos llegado a C, ¿vale? Y cuando hemos hecho eso, hemos obtenido una recompensa de menos 1, ¿vale? Con lo que parece ser que cuando ejecutas una acción de este tipo, pues obtienes una penalización de menos 1, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo apuntamos, ¿de acuerdo? Podría ser menos 0,4, podría ser más 0,4, o sea, puede ser lo que sea, ¿vale? Lo que sea, lo apuntamos y ya está. Bien, seguimos. Como C no es un estado de destino, pues seguimos con nuestro experimento. Estamos en C, ejecutamos la acción que nos indican que tenemos que ejecutar, que en este caso es ir al este, no podemos ejecutar otra acción. Y al ejecutarlo, llegamos a D, ¿de acuerdo? Y entonces, pues, bueno, pues lo mismo como esta acción de estar en C y ejecutar ir hacia el este, pues tiene una penalización, una recompensa de menos 1, ¿de acuerdo? La apuntamos igual. Una vez que estamos en 10, pues resulta que nos damos cuenta que ya hemos llegado a un estado objetivo, por eso he puesto D, fin, ¿de acuerdo? De fin de que ya hemos finalizado. Ya no tenemos que ir a ningún otro estado nuevo, sino que por eso he puesto el guión, como diciendo ya, eso es un estado finalizado. Y la recompensa que obtenemos en ese estado finalizado es D más 10, ¿vale? Como digo, para la gente, pues inicialmente no lo sabía, ¿vale? Y, bueno, pues al llegar ahí por primera vez, pues llega y obtiene más 10. ¿Eso quiere decir que cada vez que ejecutemos, empecemos en B, ¿vamos a obtener la misma secuencia? Puede que sí, o puede que no, ¿de acuerdo? Porque, como digo, quizá a lo mejor estando en C, ejecutando ir hacia el este, pues resulta que, por alguna razón, terminemos en E, o terminemos en A, o terminemos en B, o terminemos, o nos quedemos en C. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso tenemos que ejecutarlo muchas veces. No nos vale un único experimento para ya decir, bueno, pues ya sabemos lo que hay aquí. Eso si fuese un, bueno, pues un entorno determinista, en el cual ya, bueno, pues una vez que ya hemos ejecutado una vez, pues ya sabemos lo que ocurre en cada sitio, y ya está. Pero en este caso es un entorno no determinista, con lo que tenemos que ejecutarlo muchas veces, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que ahora lo que tenemos que hacer es, una vez que hemos llegado al estado destino, como decía, tenemos que sumar todas las, bueno, pues recompensas que hemos obtenido. Tenemos más 10, menos 1, menos 1, total, más 8, ¿de acuerdo? Entonces, este episodio tiene asociado un valor total de más 8, ¿de acuerdo? Repetimos, hacemos un nuevo episodio, episodio 2, de nuevo empezamos en B, como digo, podemos empezar B, C o E, la que sea, bueno, en este caso ha tocado otra vez P, ejecutamos de nuevo este, porque la acción está determinada, no podemos en un momento variarla, y de nuevo acabamos en C, ¿de acuerdo? Y la recompensa que obtenemos vuelve a ser menos 1. Esto no podemos darlo por hecho, es decir, puede ser que ahora resulta que estando en B, ejecutamos este, obtenemos C, y a lo mejor obtenemos menos 0,5 o 0,5. No lo sabemos, es decir, a pesar de ejecutar las mismas acciones, como no conocemos bien cómo funciona el mundo, cuál es el modelo de transición, cómo es el modelo de recompensas y demás, no podemos dar por hecho que si ejecutamos la misma acción, en el mismo estado, y obtenemos el mismo resultado, vayamos a obtener también el mismo recompensa, la recompensa podría variar, pero en este caso no ha variado, ¿vale? Entonces obtenemos menos 1. Bien, estando en C, de nuevo ejecutamos la acción este, que es la predeterminada, y de nuevo terminamos en D, nos cuesta esa acción también, menos 1, por así decirlo, y de nuevo, pues ya D es el estado final, y de nuevo obtenemos más 10. ¿Significa que cada vez que estamos en D vamos a obtener más 10? Bueno, en este caso lo he determinado yo así, y es verdad, pero imaginaros que en un momento dado, este más 10 fuera algo que en un momento dado se regenerase dentro de D, ¿vale? Perdón, dentro de D. ¿Qué ocurre? Imaginaos que hemos llegado una primera vez, y llevaba mucho tiempo, por así decirlo, generándose o regenerándose lo que fuera, y lo hemos cogido, ¿vale? Imaginaos que fuesen setas, por poner un ejemplo, ¿no? Llegamos y hay 10 setas, cogemos las 10 setas, ¿vale? Ahora volvemos a ejecutar el experimento, y cuando llegamos a D, resulta que a lo mejor no le hemos dado tiempo a que se regenere, ¿vale? Y resulta que en vez de haber 10 setas, pues hay nada más que una, o dos, o ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Que, de nuevo, no podemos dar por hecho que porque lleguemos otra vez a este estado final vamos a obtener también un más 10. En este caso, para simplificar el ejemplo, sí. Y he puesto más 10 aquí. Pero, podría ser que, bueno, pues esto fuese algo que fuese llenado, por ejemplo. Imaginaos que es algo que, bueno, pues es un proceso de producción-consumo, ¿vale? Productor-consumidor, que es lo que iba a decir, si no me sale el nombre. Y alguien va trayendo cosas aquí. Entonces, cuando tú llegas la primera vez, resulta que hay mucho y coges mucho. Pero, como te has llevando las cosas, cuando ese, bueno, pues ese productor sigue llenando esto, pero cuando llegas por segunda vez, pues resulta que a lo mejor también no da tiempo a rellenarlo del todo. Y a lo mejor hay solo 5, o 3, o 2, lo que sea. O sea, como digo, no podemos dar por hecho que siempre sea así. Entonces, hay que abrotarlo todo. Se anota todo. Sumamos las recompensas, ¿vale? Ya hemos terminado, entonces sumamos las recompensas. De nuevo, 10 menos 1 menos 1, 8. El episodio 2 tiene una suma total de, bueno, pues, de 8. ¿De acuerdo? Lo mismo que el episodio 1. Seguimos adelante. Tercer episodio. Ahora, en vez de empezar en B, pues nosotros vamos a empezar en E. En E, la acción predeterminada es ir hacia el norte. ¿De acuerdo? Entonces, vamos hacia el norte. Y, bueno, pues en este caso hemos terminado en C. Podríamos habernos quedado en E, por ejemplo. Pero en este caso, pues hemos terminado en C. De nuevo, esa acción tiene una penalización, por así decirlo, de menos 1. Podría ser menos 2, podría ser 0,5, lo que fuera. Menos 1. De nuevo, estando en C, ejecutamos la acción predeterminada, que es ir hacia el este, y terminamos en D. Y, de nuevo, pues, nos da un consumo de menos 1. De nuevo, como estamos en D en el final, por así decirlo, hemos llegado al final, pues obtenemos una recompensa de más 10, ¿vale? Bueno, pues ya al llegar al final, sumamos todo. Y el episodio 3 tiene una suma total de 10 menos 1 menos 1, también más 8, ¿de acuerdo? Bien, ya empezamos a saber un poquito más sobre este mundo, ¿no? Parece que cada vez que llegamos al estado objetivo, siempre obtenemos un más 10. Parece ser que cada vez que nos movemos una casilla, por así decirlo, de un estado a otro, contiguo, pues obtenemos una penalización de menos 1. Eso es lo que parece. Pero, como digo, no podemos dar nada por hecho. En el episodio 4 empezamos también en E, ¿de acuerdo? Y ejecutamos Norte, y llegamos a C, también con una penalización de menos 1. Pero estando en C, ejecutamos esa acción, la de ir al este, ¿de acuerdo? La que tiene predeterminada. Pero, sorpresa, no acabamos en D, como esperábamos, sino que hemos caído en A, que también es un estado final, pero en este caso, en vez de obtener un beneficio, por así decirlo, hemos obtenido una penalización de menos 10, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo apuntamos, como es el estado final, pues ya no podemos movernos más, y como he llegado al final, hay que sumar menos 10, menos 1, menos 1, menos 12, ¿de acuerdo? Esto tenemos que ejecutarlo muchísimas veces, muchas, muchas, muchas veces. Lo ejecutamos todas las veces que haga falta, y cuando ya creamos que, bueno, pues hemos llegado a un número suficiente, o ha pasado el tiempo que en un momento dado nosotros determinemos, o que tengamos, porque a lo mejor tenemos un tiempo límite, pues lo que tenemos que hacer es una especie de tabla, en el cual, bueno, pues hayamos guardado toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, ahora tenemos que determinar cuáles son los valores asociados a cada una de ellas. Bueno, en A y D no las he puesto, porque básicamente lo que hemos obtenido ha sido siempre la misma recompensa, en D siempre más 10, y en A menos 10. Pero también tendríamos que hacer una media de A y D. Pero bueno, lo más interesante son los casos que no son objetivos, que son B, C y E, ¿de acuerdo? B, vamos a ver, ¿cuántas veces hemos pasado por B? Bueno, pues por B hemos pasado en el episodio 1 y en el episodio 2. Pero no hemos pasado por B ni en el episodio 3 ni en el episodio 4. Entonces, son solo dos veces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer la media. En el episodio 1 obtuvimos 8, en el episodio 2 obtuvimos 8. Bueno, pues 8 más 8, ¿de acuerdo? Son 16. Dividido entre 2, porque nada más que hemos pasado por B dos veces, nos da la media opia de 8. ¿De acuerdo? Entonces, B tendría asociado un valor, que habría que ponerlo aquí, de 8. Y de hecho, es lo que he puesto aquí. De hecho, he hecho la copia aquí para, bueno, pues guardar los valores que en un momento dado vamos calculando aquí, ¿vale? Entonces, B tiene un valor asociado de 8. C, ¿cuántas veces hemos pasado por C? Pues, por C hemos pasado las 4 veces. Hemos pasado aquí, hemos pasado aquí, hemos pasado por aquí y hemos pasado por aquí. Quiere decir, en cada dos episodios hemos pasado por C. Quiere decirse que hemos pasado 4 veces por C. Ahora lo que tenemos que hacer es, la media, sumar los totales, 8 más 8 más 8 menos 12, ¿vale? Que es lo que he hecho aquí, pues si no me he equivocado, son 8 por 3 son 24, menos 12 son 12, dividido entre 4, 3. ¿Vale? Entonces, el valor es 3, asociado a C. Es lógico que este tenga un valor menor que este. ¿Por qué? Porque a pesar de estar cerca de un valor, bueno, de un objetivo con una recompensa positiva, también está cerca de un valor que tiene una recompensa negativa. Entonces, es fácil que uno se compense con el otro y el valor, pues sea más cercano a 0, por así decirlo, que al 8 que teníamos en B. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que como también hemos llegado más veces a D, que A, por eso en un momento dado, pues es un poquito más por encima de 0, que es 3, ¿de acuerdo? Luego, tendríamos por último el caso del estado E. El estado E, pues aquí no hemos pasado por E, aquí tampoco, aquí sí, hemos pasado por E, y aquí también hemos pasado por E. 2, ¿de acuerdo? Y en estos dos, ¿cuáles son los valores totales que tenemos? Tenemos 8 y menos 12, pues lo ponemos aquí, 8 y menos 12, ¿de acuerdo? El total es menos 4, si no me he equivocado, dividido entre 2, pues son menos 2, que es lo que hemos puesto aquí. Y bueno, esto es normal, de nuevo, por lo que os decía antes, porque realmente las dos veces que hemos pasado por E, resulta que una vez hemos llegado al sitio bueno y otra vez al sitio malo. Entonces, es un valor que está también cercano a 0, pero resulta que como en un momento dado tenemos penalizaciones por movernos, pues es lógico que tengamos un pequeño valor negativo en E, ¿de acuerdo? Si lo ejecutamos más y más y más veces, estos valores van convergiendo, se van acercando a los verdaderos valores que tendríamos si supiéramos bien cuál es el modelo de transición, si supiéramos bien cuál es el modelo de recompensa y utilizáramos los, bueno, pues el proceso de decisión de Markov para calcularlos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el tema? ¿Se llega, o sea, es decir, se llegaría a los valores reales? Bueno, pues habría que repetirlo, pues, muchísimas, muchísimas, muchísimas veces. Este es un mundo relativamente pequeño, si lo ejecutásemos unas cuantas cientos de veces, pues seguro que llegábamos a valores muy, muy cercanos. Pero cuando tenemos mundos mucho más grandes, con muchos más estados, con muchas más acciones y demás, pues la cosa se complica bastante. Entonces, vamos a ver ahora un poco, pues, un análisis de este algoritmo y cuáles son, bueno, pues sobre todo qué desventajas tiene y por qué al final no se termina utilizando y se optó por una solución, pues, más óptima, ¿de acuerdo? Como ya os he adelantado, el mayor problema que tiene es que requiere de muchísimo tiempo, ¿vale? De muchísimas repeticiones, de muchísimos experimentos y converge muy lentamente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, el algoritmo es seguro, o sea, decir, nos asegura, matemáticamente se puede demostrar que va a converger hacia los valores buenos, verdaderos, pero se tarda demasiado tiempo, ¿vale? Pero otro de los problemas que tiene es que realmente nosotros estamos calculando la, bueno, pues esa media por estado, ¿de acuerdo? Entonces, en parte, y por no decir totalmente, se pierde la información de relaciones entre estados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso estamos suponiendo, por eso es tan directo y es tan simple el algoritmo, estamos suponiendo que los estados son independientes entre sí, pero eso no es verdad, ¿de acuerdo? Porque ya vimos en los procesos de decisión de Markov que estar cerca de un, por ejemplo, del objetivo bueno y lejos del objetivo malo, pues hacía que los valores que tuviera serían más altos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí estamos suponiendo que no, ¿vale? Como estamos haciéndolo simplemente en la media en cada estado, bueno, pues hacemos la media en cada estado, y nos da igual los valores que tienen los vecinos, por así decirlo, pero eso no es verdad, o sea, sí que importa los valores que tengan los vecinos. Entonces, bueno, pues quizá como una primera aproximación, como una forma, bueno, pues de obtener unos valores que sean, bueno, pues una indicación de por dónde pueden ir las cosas, pues se puede utilizar, es decir, lanzamos este algoritmo sencillo, tenemos unos valores que son unos valores, bueno, pues ya relativamente cercanos a lo que podrían ser los verdaderos, y se puede utilizar incluso como valores iniciales para utilizarlos en otro algoritmo que sea un poquito más complejo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en los MDP y demás, bueno. ¿Qué pasa? Que también tenemos aquí otro problema, que el hecho de que sean, bueno, de que tratemos los estados de forma independiente, pues hace que cada estado se deba aprender por separado, ¿de acuerdo? Y de esta forma no podemos, la información que tenemos en un estado no nos permite obtener los valores, o ayudar a obtener los valores de los vecinos. Y como decía, eso sí que a veces es útil, porque si tú estás pasando por cierta parte del camino, y eso, y bueno, pues esa parte del camino es más peligrosa, por así decirlo, que si tomaras otro camino, bueno, pues eso, de alguna forma sería útil que, bueno, pues los estados que están cerca de esa zona peligrosa lo supieran para que la otra opción se incrementasen las opciones, ¿de acuerdo? De ir por el otro camino y abandonar ese. Entonces, como digo, estas son las tres pegas que se suele poner a la evaluación directa y por la cual, pues empezó a, bueno, pues a utilizar otros algoritmos. Tengo que avisaros que, por lo que he leído, o por lo menos así lo intuyo, cuando se empezó con el aprendizaje por refuerzo, este fue un algoritmo que, por así decirlo, es anterior a los procesos de decisión de Markov. Es decir, antes de existir los procesos de decisión de Markov como tal, pues esto fue una primera forma de, bueno, pues de hacer ese aprendizaje por refuerzo, ¿de acuerdo? Es muy simple y luego con el tiempo, pues se diseñaron los procesos de decisión de Markov y entonces, bueno, pues se llegó a otra, o sea, se abandonó un poquito este y se empezó a utilizar, pues justo el algoritmo que vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Ese algoritmo es el algoritmo que se llama de diferencia temporal, ¿de acuerdo? Aquí seguimos teniendo la política fijada, pero realmente vamos a trabajar y vamos a ver a continuación con, bueno, pues ya mucho más con todo aquello que hemos visto de los procesos de decisión de Markov. Aquí, ¿qué es lo que hacemos? En vez de actualizar los estados después de haber hecho un montón de experimentos, ¿de acuerdo? O sea, recordar que no solamente no actualizábamos los estados, bueno, podíamos al final de cada experimento, al final de cada episodio, podíamos hacer una actualización de estados, eso sí es cierto, pero normalmente lo que hacíamos era, ejecutábamos un montón de episodios, un montón de experimentos, y luego hacíamos la media, ¿de acuerdo? Entonces, aquí no, aquí lo que vamos a hacer es que cada vez que visitemos un estado, ¿vale? Cada vez que hagamos una acción, se van a actualizar los valores, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar los valores de ese estado, ¿de acuerdo? De forma que los estados que son más probables de ser alcanzados, o sea, es decir, los estados por los que pasemos más, ¿vale? Se van a actualizar más, ¿de acuerdo? Eso es lógico, porque si lo actualizamos cada vez que pasamos, cada vez que ejecutamos una acción, ¿vale? Pues, si pasamos más por ciertos estados que por otros, pues esos estados se van a actualizar más. ¿Qué ocurre? Que como son estados más probables por los que pasemos, ¿vale? Es más probable que pasemos por ellos, por lo que estamos viendo, pues nos interesa más actualizar que esos valores sean los más correctos posibles, que sean más correctos, y los estados por los que pasamos menos, pues, bueno, pues tampoco pasa nada por si en un momento dado, bueno, pues el valor no es del todo correcto, ¿de acuerdo? O está más alejado del valor real, no pasa nada. Entonces, lo que nos interesa es eso, es decir, este algoritmo tiene esta propiedad que es bastante interesante, que es que los estados más probables, bueno, pues se van a actualizar más. Luego veremos, bueno, pues el algoritmo y demás, tal y como hemos visto el otro, igual, pues vamos a verlo también con este, pero también vamos a ver que tiene un pequeño problema, y ese pequeño problema es que, bueno, pues si nos piden, una vez que ya tengamos hecho, obtenido dos valores, por así decirlo, que son valores buenos, ¿de acuerdo? Son mejores valores, son valores mejores que los que teníamos con el, de evaluación directa, y se obtiene esos valores de forma mucho más rápida, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos los valores, genial, pero ¿qué pasa? que si en un momento dado queremos cambiar la política, aunque sea mínimamente, pues esos valores calculados ya no son útiles, es decir, tenemos que descartarlos y empezar desde cero. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene este algoritmo de diferencia temporal, y por eso se empezó a utilizar el algoritmo, bueno, pues de aprendizaje por esfuerzo activo, ¿de acuerdo? Que es el Q-Learning, ¿vale? El Q-Learning, o aprendizaje Q, como lo queráis llamar, que veremos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? De momento, vamos a seguir suponiendo, como digo, que la política está fija, y, bueno, pues que una vez que tengamos los valores, son valores buenos para esa política, pero que si cambiamos la política, aunque sea solo una acción, aunque sea mínimamente, ya esos valores no van a ser útiles, hay que recalcularlos todos desde cero, ¿de acuerdo? Y como digo, bueno, pues la solución a este problema es eso, calcular en vez de valores, calcular Q-Valores, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues de esa forma llegamos a lo que sería el aprendizaje activo, porque para aprender los Q-Valores, tenemos que ya tener la posibilidad de poder cambiar la política, es decir, que en cada estado podamos probar diferentes acciones, y de esa forma, obtener los Q-Valores asociados a cada par, estado-acción, ¿de acuerdo? Tal y como vimos, como digo, en los vídeos de los procesos de decisión de Markov. Entonces, ya esto será lo que veamos en el siguiente vídeo, que es el Q-Learning, ¿de acuerdo? El algoritmo Q-Learning. Sí que tengo que avisaros que muchas veces, cuando buscáis por internet el aprendizaje por refuerzo, directamente, el algoritmo que os sacan es el de Q-Learning, es decir, el aprendizaje activo, ¿de acuerdo? Y, no hay texto, pues no suelen comentarlo y demás. Creo que, en parte, es un poco error, porque hay situaciones en las que no podemos elegir las acciones, están fijadas, y con este tipo de algoritmo, pues se calcula más fácilmente, más rápidamente, que si utilizamos Q-Learning, que en definitiva, calcular un montón de Q-Valores, cuando en definitiva no vas a poder cambiarlo, porque la política está fijada, creo que es un poco perder el tiempo. Entonces, no hay que confundir, Q-Learning, o aprendizaje activo, aprendizaje Q, por así decirlo, bueno, pues es uno de los algoritmos de aprendizaje por refuerzo, pero no es el único, pero en muchos libros, y en muchos vídeos, tú buscas aprendizaje por refuerzo, y te muestran ese. Hasta tal punto que hay que entender, que por ejemplo, el aprendizaje por refuerzo, este, es el aprendizaje con refuerzo, en el enfoque de grafos, ¿de acuerdo? Que se utilizan procesos de cienso de Markov, y se utiliza Q-Learning, o, bueno, pues en este caso, diferencia temporal. Pero, se puede hacer aprendizaje por refuerzo, por ejemplo, en redes neuronales. Entonces, es otro enfoque, es otra forma de utilizar, aunque las fórmulas, se utilizan también las ecuaciones de Bellman y demás, y, bueno, ya veremos la tasa de aprendizaje y demás, que vamos a ver a continuación, pero, es otro, es decir, es otra forma, es otro enfoque de hacer aprendizaje por refuerzo. Por eso digo, que no confundir aprendizaje por refuerzo, con Q-Learning, porque, Q-Learning es solamente uno de los tipos de aprendizaje por refuerzo, que se puede utilizar, ¿de acuerdo? Vamos a ver el algoritmo de diferencia temporal. Este es el algoritmo de, bueno, pues, de diferencia temporal. No lo he puesto totalmente completo, he puesto lo más remarcable, ¿por qué? Porque, yo sé que a lo mejor algunos de vosotros habéis llegado aquí, bueno, pues buscando aprendizaje, Machine Learning y demás, llegáis a estos vídeos. Pero, como veis, llevamos ya unos cuantos vídeos en este curso. Justo la serie de vídeos que anteceden a este de aprendizaje por refuerzo, y aprendizaje en general, fueron los procesos de decisión de Markov, ¿vale? Si los buscáis en el canal, los tenéis ahí, son unos cuantos, en los cuales estuvimos hablando, pues, de todo, de qué consistía esos procesos de decisión de Markov, en qué consistía el hecho de que fueran de Markov, estuvimos viendo por las ecuaciones de Bellman, y, bueno, pues estas fórmulas matemáticas las explicamos en detalle, ¿de acuerdo? Entonces, os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Que le echéis un vistazo, de que por lo menos sepáis de lo que estamos hablando, porque una vez que se entiende eso, entender esto es muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como digo, hay que tener en cuenta que tenemos una política fija, por eso utilizamos pi, ¿vale? Pi simboliza política, nosotros le pasamos un estado, en este caso, S, y nos devuelve una acción, la acción que hay asociada a ese estado, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo de recompensas, aquí, no vamos a tener R, S, A, y S', ¿de acuerdo? Como recompensa, estando en el estado S, ejecutamos la acción A, y llegando al estado S', sino que vamos a sustituir a la acción A por pi de S, ¿de acuerdo? Pero como digo, esto son nomenclaturas que hemos utilizado en esos vídeos del proceso de decisión de Markov, y si os sentís perdidos, pues os recomiendo que le echéis un vistazo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Bueno, pues el algoritmo de diferencia temporal, se llama así por alguna razón que tampoco lo tengo muy claro, ¿vale? Pues, al igual que el algoritmo de evaluación directa, lo que vamos a hacer es repetir, vamos a entrar en un bucle, ¿vale? Que se va a repetir continuamente mientras que nosotros queramos, ¿vale? Un número X de veces, o un tiempo que nosotros consideremos, o un tiempo máximo que tengamos, lo que sea, se va a repetir un número de veces. Y como decía justo en la diapositiva anterior, tenemos que ir actualizando en cada estado, por cada acción que realizamos en cada estado. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer cada uno de los estados, desde el primero hasta el último, llegamos al último, volvemos al primero, y volvemos a ejecutar, así en un bucle infinito, como digo, hasta que nosotros lo paremos. ¿Por cada estado qué vamos a hacer? Bueno, pues el primer paso es calcular lo que se llama una muestra, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula la muestra? Pues la muestra se calcula como la suma de la recompensa actual, la que ha acabado de obtener por ejecutar esa acción en este estado, y llegar a un nuevo estado, ¿de acuerdo? Más las recompensas futuras, ¿de acuerdo? Como ya lo explicamos en su día, os remito de nuevo a aquellos vídeos, si no lo entendéis bien, que es esta parte de aquí, ¿vale? V es el valor que tiene el estado S', ¿de acuerdo? Nosotros hemos pasado de S a S' ejecutando una acción, y en esa S' ya había un valor, entonces lo que vamos a hacer es coger ese valor. Ese valor se considera que son las recompensas que tenemos por estar en ese estado, y que vamos a obtener de alguna forma de media, hasta que lleguemos al final, bueno, pues es el valor que se va asociando a cada estado, entonces tenemos que cogerlo como representación de, como digo, de esas recompensas futuras. Pero decíamos, cuando explicamos la acuación de Bellman, que había un parámetro que se llamaba Gamma. Este parámetro Gamma, lo que hacía era darle más o menos importancia a las recompensas futuras frente a la recompensa actual, ¿de acuerdo? Los parámetros, recordad que este parámetro Gamma va entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Todos los parámetros que veamos, normalmente van a ir, si no digo nada, es entre 0 y 1, ¿de acuerdo? El valor más típico es 0,8, 0,9, una cosa así, ¿de acuerdo? De forma que cuanto más a futuro, por así decirlo, hagamos, no vayamos, pues más irá descendiendo. ¿Qué ocurre? Hasta ahora, hemos visto unos cuantos, bueno, hemos visto bastantes algoritmos, pero solamente algunos pocos en los cuales tuviéramos parámetros. De momento no había dado demasiada importancia a los parámetros, pero los parámetros, a partir de ahora, en los algoritmos de aprendizaje, van a tener muchísima importancia. Porque los algoritmos de aprendizaje, aparte de aprender lo que tengamos que aprender, vamos a tener una serie de parámetros, uno, dos, los que sean, ¿de acuerdo? Que vamos a tener que determinar, para poder, también, optimizar ese aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener que probar con diferentes parámetros de gamma, ¿vale? En los vídeos del proceso de decisión de Markov, lo poníamos nosotros, lo fijábamos directamente, y ya está. Pero aquí no. Aquí lo que vamos a tener que hacer es, probar, primero con un parámetro, por ejemplo, 0,8, y hacemos todas las pruebas, ¿vale? Y obtenemos, bueno, pues unos resultados, y en base a esos resultados, pues vemos si las cosas van bien, van mal, bueno, ¿que van bien? Genial. ¿Que no van del todo bien? Pues hay que variar gamma, pues hacia arriba, hacia abajo, como nosotros consideremos, y de nuevo repetir los experimentos, y ver si la cosa mejora, o empeora, etcétera. Entonces, estos parámetros, a partir de ahora, en los algoritmos de aprendizaje, vamos a tener, mínimo, vamos a tener, uno, dos, tres, mínimo, siempre va a haber algún parámetro que vamos a tener que establecer, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, este, el parámetro gamma, es un parámetro que da más o menos importancia a las recompensas actuales frente a las futuras. ¿Qué pasa si gamma, en este caso, fuese cero? Pues si gamma es cero, entonces no tenemos en cuenta para nada, los valores de los estados futuros, lo que quiere decir que le estamos dando toda la importancia a las recompensas actuales, ¿de acuerdo? Si gamma fuera uno, lo que estaríamos diciendo, es que le damos la misma importancia a las recompensas futuras que a la actual, ¿de acuerdo? Como ejemplo, yo ponía en el vídeo, que comparáis, por ejemplo, la secuencia de acciones, que nos den las siguientes recompensas, imaginaros que en un momento dado ejecutáis dos acciones, ¿vale? Estéis en un estado donde ejecutáis dos acciones, o tres acciones, mejor dicho, tres acciones, y entonces obtenéis unas recompensas de uno, de dos y de tres, y haciéndolo de otra forma, obtenéis las recompensas tres, dos y uno, ¿de acuerdo? El resultado final, la suma total, son seis, tres más dos más uno, son seis, y uno más dos más tres, son seis, o sea, el resultado final es el mismo. ¿Pero cuál elegiríais vosotros? Yo decía que la mayoría de las personas eligen, primero ejecutar aquella secuencia que empieza por tres, porque obtiene mayor recompensa inicialmente, ¿vale? Si al final vamos a obtener lo mismo, pues prefiero obtener el máximo al principio. Por eso se suele dar más importancia a las recompensas a lo mejor actuales, frente a las futuras, y por eso se tiene que jugar con el valor gamma. Según como juguemos con el valor gamma, nuestra, nuestra gente va a actuar de una forma o de otra, con lo que una vez que ya tengamos, bueno, pues nuestro algoritmo, nuestro agente entrenado, lo vamos a poner en el entorno real, vamos a ver cómo se comporta, y si se comporta de una forma, pues que no es de todo óptima, o no todo, como nos gustaría, pues a veces tenemos que jugar con estos parámetros, para subirlos o bajarlos un poco, y ver si de esa forma mejoran las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hemos calculado la muestra, como la suma, como digo, de la recompensa actual, la recompensa que obtenemos de, estando en el estado S, aplicar la política en S, que en este caso, por ejemplo, cuando estábamos en B, la política era ir al este. Bueno, pues eso es lo que nos devolvía esto, ¿vale? Nos devuelve una acción. Y de S, en definitiva, es como una función en la cual le pasamos el estado y nos devuelve la política asociada a ese estado. Y llegamos a un nuevo estado, S' el que sea, ¿vale? Y eso es la recompensa actual. Y le sumamos, bueno, pues el valor de, en este caso, como era un proceso de decisión de Markov, decíamos lo de Markov, era que nada más que teníamos en cuenta ciertos estados a pasado o a futuro, en este caso a futuro, solamente vamos a tener en cuenta, la cadena de Markov más sencilla, era solamente un estado a futuro, en este caso. Bueno, pues obtenemos solamente el valor asociado a ese estado al que acabamos de llegar, ¿de acuerdo? Esta pi pequeña lo que significa es que estos valores están determinados por una política fija, ¿de acuerdo? Entonces se pone esa pi. Y eso se multiplica por gamma para darle mayor o menor importancia. Todo eso se suma a la recompensa actual y se obtiene la muestra. ¿Qué nos queda ahora? Pues una vez que tenemos la muestra, vamos a actualizar, vamos a actualizar el valor, ¿de acuerdo? Vamos a actualizar el valor que teníamos en S, ¿de acuerdo? De hecho, es que igual que hacíamos los procesos de decisión de Markov, una vez que nosotros ejecutábamos una acción, pues actualizábamos los valores que teníamos en S, ¿de acuerdo? En el estado que acabamos de dejar. Bien, ¿cómo se actualizaba? Pues básicamente, lo que podemos ir haciendo, en este caso, bueno, pues es cambiando, variando el valor que hay asociado según esa política en S, ¿vale? Pues sumándole algo, ¿no? Normalmente se solía sumar algo y en este caso, bueno, pues puede ser esta muestra que acabamos de calcular. De hecho, era muy parecido, las ecuaciones que teníamos en los procesos de decisión de Markov, era muy parecido a lo que estamos viendo aquí. Salvo que aquí estamos incluyendo lo que se llama una tasa de aprendizaje. La tasa de aprendizaje es un parámetro que vamos a ver a partir de ahora prácticamente en todos los algoritmos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Es un parámetro, como digo, hasta ahora no teníamos parámetros apenas, se me ocurre, bueno, pues cuando, por ejemplo, vimos, por ejemplo, el algoritmo del template simulado, pues ahí teníamos un parámetro que era, por así decir, el valor por el cual nosotros íbamos enfriando, ¿vale? Vimos un parámetro de t, tiempo, o de temple, por así decirlo, que era el que nos permitía ir enfriando poco a poco y de esa forma, bueno, pues dependiendo de cómo definíamos ese parámetro y cómo íbamos haciendo que fuera disminuyendo, pues el template simulador podía funcionar mejor o peor. Entonces, aquí pasa un poco igual, es decir, lo que hemos dicho antes, según el parámetro gamma, pues ahora también según el parámetro alfa, podría funcionar de una forma u otra. Los algoritmos de aprendizaje todos tienen varios parámetros y como digo, el de aprendizaje casi siempre aparece en todos los algoritmos, en redes neuronales, incluso hasta en redes bayasiales, aparece una tasa de aprendizaje. se suele simbolizar siempre o típicamente por una alfa, letra alfa griega, ¿de acuerdo? Y entonces, hay que tener en cuenta que para poder utilizar la diferencia temporal o básicamente el aprendizaje por refuerzo, vamos a tener que determinar dos parámetros, alfa y gamma. ¿Qué viene a simbolizar alfa? Alfa, lo que viene a simbolizar es ¿qué le da más importancia? ¿A lo que sabemos hasta ahora o a lo que acabamos de aprender? ¿De acuerdo? Entonces, lo que se busca, igual que pasaba antes, es un equilibrio, ¿vale? Hay que buscar un equilibrio, aquí por ejemplo, buscamos un equilibrio entre la recompensa actual y las futuras, pues aquí es un poco igual. Buscamos un equilibrio entre lo que acabamos de aprender y lo que ya sabíamos de antes. ¿De acuerdo? Entonces, esa tasa de aprendizaje se introduce dentro de las fórmulas de estas dos maneras. Tenemos dos maneras, esta o esta. Si os dais cuenta y hacéis un poco de matemáticas, son similares, ¿de acuerdo? Son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Porque si de hecho, aquí, este valor de aquí lo multiplicáis, o sea, es decir, obtendríais este valor menos alfa por este valor y si sacáis alfa como valor común, bueno, como factor común, perdóname saber el nombre, pues obtendríais esto, ¿vale? Entonces, es exactamente esta y esta son iguales, dependiendo de la que queráis, de la que os sintáis más cómodo, podéis utilizar una u otra, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es que, hasta ahora, lo que hacíamos era, básicamente, no utilizar este alfa, ¿vale? Como no utilizábamos ese alfa, tampoco utilizábamos esta parte de acá, entonces, lo que hacíamos básicamente era simplemente coger el valor que teníamos en ese y a ese valor que teníamos en ese le sumábamos lo que teníamos aquí en muestra. Eso es lo que vimos en los procesos de decisión de Markov. Al introducir alfa, lo que tenemos que hacer es la importancia de lo que acabamos de aprender frente a lo que sabíamos ya. ¿Qué es lo que acabamos de aprender? La muestra. Entonces, por eso se le asocia alfa. Alfa por la muestra. Pero, por otro lado, teníamos lo que ya sabíamos, que era el valor que había ya en ese. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le multiplica por el contrario, ¿no? 1 menos alfa. Como os acabo de decir hace un rato, gamma, ¿vale? Que es un parámetro y va entre 0 y 1, pues alfa también va entre 0 y 1. Por eso, si por un lado estamos multiplicados por alfa, por el otro tenemos que multiplicar por 1 menos alfa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, mientras que no diga lo contrario, como decía, los parámetros siempre tienen valores entre 0 y 1. ¿Qué pasa? Que si nosotros a este alfa le diéramos, por ejemplo, el valor de 1, pues lo que estaríamos haciendo es lo que hacíamos en los, básicamente, los procesos de decisión de Markov. Es darle toda importancia a esto. Esto de aquí sería 1 menos 1 sería 0. Esto sería 0. Entonces, básicamente, lo que estaríamos haciendo es el valor de S solamente tendría, o sea, en cada iteración tendría el valor de lo que acabamos de aprender. ¿De acuerdo? Sin darle importancia ninguna a lo que supiéramos de antes. Mientras que si alfa fuese 0, pues entonces prácticamente no podríamos aprender nada. ¿Por qué? Porque esto sería 0, todo esto sería 0, la muestra, da igual lo que valiese esto, da igual la recompensa actual, lo que tuviera, da igual lo que va de aquí adelante y demás, porque todo esto valdría 0. Y entonces, esto sería 1 menos 0, sería 1, y entonces V de S se actualizaría solamente con V de S. Y eso, pues, es actualizarlo con su mismo valor, nada. ¿De acuerdo? Entonces, entre uno y otro tendremos que buscar un equilibrio. Es muy típico que el valor de alfa tenga un valor, pues, alrededor del 0,1 en algunos algoritmos, en otros a lo mejor un más, otro a lo menos, hay algunos algoritmos que tienen hasta esas de aprendizaje mucho mayores, porque se da mucha más importancia a lo que acabamos de aprender frente a lo que sabíamos, pero 0,1 suele ser un valor bastante típico, por lo menos yo lo he visto bastante, ¿Vale? Y pues es bastante sorprendente que se le esté dando solamente un 10% de importancia a lo que acabamos de aprender y un 90% de importancia a lo que ya sabíamos, pero, bueno, se ve, se ha ido probando y después de mucha, bueno, pues mucha gente probando y muchos algoritmos y demás, suele ser valores típicos eso de alfa, pues el 0,1, ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues si es 0,1 aquí sería 0,1 y aquí sería 0,9, ¿De acuerdo? Y lo utilizaríamos así. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues lo podemos poner de esta forma. Lo que hacemos es que amuestran y restamos el valor actual, que sería la diferencia, sería la diferencia entre lo que teníamos y lo nuevo que acabamos de calcular, a eso lo multiplicamos por alfa y se lo sumamos al valor que ya teníamos en ese, ¿De acuerdo? De nuevo, recuerdo que esta pi pequeña que hay aquí siempre, asociada a valor, simplemente viene a simbolizar que es el valor que nos devuelve la política fija que tenemos en este caso de diferencia temporal. De esa forma, pues diferenciamos estas fórmulas si las vemos así, sabemos que son de, bueno, aprendizaje por esfuerzo pasivo, perdón, y en caso de que no llegue esta pi, pues ya son por lo que, bueno, como hemos visto las decisiones de Marcos y Diamant, en los cuales las acciones son libres, ¿De acuerdo? Estaremos hablando de aprendizaje por esfuerzo activo y el laborismo Q-Learning que lo veremos en el vídeo que viene, ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tenemos actualizado el estado, pues pasamos al siguiente estado y hacemos lo mismo. Obtenemos la muestra y actualizamos el valor de ese estado según la tasa de aprendizaje que tengamos, ¿Vale? Como digo, vuelvo a remarcar, no es que tengáis que hacer este y este, no, o hacéis este o hacéis este, yo he puesto las dos fórmulas para que, bueno, porque en un sitio lo podéis ver así y en otro sitio lo podéis ver así que sepáis que si operáis matemáticamente son equivalentes, ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya hayáis actualizado los estados todas las veces que consideréis o que podáis o lo que sea, pues se para el algoritmo y ahí vais a tener en cada estado un valor y ese valor pues es un valor que se va a aproximar bastante al valor verdadero que tendría según, bueno, pues ese modelo de transición y modelo de recompensas que no conocemos pero que a través de este algoritmo pues podemos ir aproximándonos a él cuanto más tiempo lo tengáis pues más cercanos a los valores reales lo que se suele hacer también ya lo hemos visto en otros algoritmos pero bueno en estos algoritmos de aprendizaje suele ser muy típico de esto de repetir mientras se desee o demás bueno, pues este se desee a veces se suele sustituir por otro que es que cuando la diferencia entre lo que se obtiene en, por así decirlo o sea, lo que teníamos antes y lo que teníamos ahora es muy pequeña ya pues se detiene o sea, se define lo que se llama un umbral eso es otro de los parámetros que se suele utilizar aquí no lo he puesto para no complicar la cosa pero bueno por aquellos de vosotros que ya estéis un poquito más acostumbrados y que entendáis esto pues se suele utilizar otro parámetro más que es el umbral a partir del cual ya se deja de actualizar los estados ¿de acuerdo? si un estado resulta que llega un momento en el que lo actualizamos y la diferencia que había entre lo que había antes y lo que hay ahora pues es ya muy pequeña y está por debajo de ese valor de ese umbral que se llama ¿vale? pues entonces de esa forma pues se depara y ese estado ya no se vuelve a actualizar más ¿de acuerdo? se siguen actualizando el resto de estados hasta que ninguno ya se actualiza y cuando ya ninguno se actualiza pues se puede salir del bucle principal ¿de acuerdo? entonces esa es otra de las condiciones de parada de este bucle ¿vale? uno es el tiempo otro es bueno pues el un número x de veces ¿vale? y otro suele ser pues determinado umbral y cuando se cae por debajo de su umbral ya en las actualizaciones pues ya se separa el algoritmo ¿vale? en inglés umbral es threshold ¿de acuerdo? entonces lo digo porque si lo dibujáis por ahí bueno pues threshold es umbral y suele ser muy típico también que lo veáis cuando veáis aplicación por refuerzo que veáis un parámetro que se llama umbral y que sirve para eso ¿de acuerdo? bien en la actualización que hemos visto ahora mismo del estado ¿vale? de VDS según la política pi ¿vale? bueno política fijada pi bueno pues decíamos que le íbamos a obtener como por así decirlo el valor que teníamos en ese momento ¿vale? VDS más bueno pues un valor que tenía que ver con lo que acabamos de aprender ¿de acuerdo? que era bueno pues por un lado teníamos uno menos alfa por VDS ¿de acuerdo? y por otro lado teníamos el alfa por la muestra ¿de acuerdo? entonces aquí en la media móvil exponencial lo que vamos a hacer es que en vez de jugar solamente con lo que ya o sea con el valor que teníamos en ese y el nuevo valor que obtenemos en la muestra bien pues vamos a darle más importancia o sea vamos a cambiar un poquito la fórmula para darle más importancia a las muestras recientes frente a las pasadas ¿vale? y vamos a hacerlo de forma exponencial como siempre ¿de acuerdo? igual que hacíamos con gamma cuando vimos las ecuaciones de Bellman en los modelos de decisión de Markov pues decíamos que bueno pues que al asignar el parámetro gamma de forma que lo estábamos multiplicando pues eso provocaba que con el tiempo la pérdida por así decirlo de importancia de las recompensas futuras seguían una serie exponencial ¿de acuerdo? de nuevo remito a los vídeos que estuvimos viendo en su momento entonces aquí pasa un poco igual ¿vale? lo que vamos a hacer es que al hacerlo de esta forma ¿vale? de esta forma matemática la importancia por así decirlo del presente frente al pasado pues va a tener bueno lo mismo va a seguir una serie exponencial ¿de acuerdo? de nuevo la gente que sepa matemáticas pues va a saber exactamente lo que estoy diciendo la gente que no simplemente deciros que algo exponencial quiere decir que es algo que crece o decrece muy rápidamente entonces en este caso lo que quiere decir es que lo que obtengamos las recompensas que obtengamos en este momento va a tener mucha importancia las que estuvimos en el momento en el bucle anterior por así decirlo o en el momento anterior pues va a tener menos importancia y bastante menos importancia en la que obtuvimos anteriormente va a tener mucha menos importancia y rápidamente la importancia de lo que había anteriormente va a ir decreciendo rápidamente ¿de acuerdo? ¿por qué está motivado esto? bueno dejemos un momento lo que es la fórmula matemática y vamos a explicar de dónde viene la motivación todo esto vosotros en vuestra experiencia del día a día bueno pues a lo largo del tiempo vais cogiendo eso experiencia no vais aprendiendo cosas y vais cogiendo experiencia pero estaréis de acuerdo conmigo en que hay momentos en los que las cosas van cambiando es decir la vida va cambiando y le das más importancia a la experiencia que tienes en el día a día actual que lo que aprendiste hace 10 o 15 o 20 años es decir tú a lo largo de la vida has ido aprendiendo cosas pero como el mundo cambia como las cosas cambian como va evolucionando y va cambiando pues a lo mejor esa experiencia de las cosas que tú hacías hace 10, 15, 20 años pues parte de ella todavía te puede servir pero le suele dar más importancia le suele ser mucho más importante la experiencia la utilidad de lo que tú tienes en el día a día actualmente que es lo que en su día tú aprendiste y demás ¿de acuerdo? entonces esa es un poco la motivación de hacer esto entonces ¿qué es lo que se suele hacer? bueno, pues lo que se suele hacer es que se suele guardar los valores de V de S en una especie de tabla ¿de acuerdo? y entonces tenemos el valor que tenemos en S ¿vale? según la pi esta casi que olvidaros un poco de ella lo que significa como he dicho hasta ahora es que tenemos una política fija pi ¿vale? entonces estamos haciendo referencia a esa política fija pi ¿vale? porque estamos en aprendizaje pasivo pero podemos básicamente quitarla de aquí y obviarlo ¿vale? no eso lo que quiere decir es que el valor que tenemos en S en un momento N ¿vale? en un momento del tiempo N se va a actualizar no solamente como lo que hemos visto anteriormente sino lo que va a hacer es que lo que vamos a hacer es que una vez que ya hemos actualizado por así decirlo lo que hemos visto anteriormente teníamos un valor de S antes y un valor de S nuevo ¿de acuerdo? pues en vez de actualizarlo directamente lo que vamos a hacer es guardar ese valor de S nuevo en esa tabla ¿de acuerdo? entonces ¿cuál va a ser el valor que le vamos a asignar a S? pues cogemos el valor que acabamos de calcular para S ¿de acuerdo? en N a eso le vamos a sumar ¿vale? el valor que teníamos anteriormente justo en el N-1 o sea en el momento anterior ¿vale? en la tabla como digo vamos a tener los valores de N o sea los valores de los valores de S perdón vamos a tener por cada estado vamos a tener un valor en cada momento es decir tenemos el valor que teníamos en este momento para ese estado en el momento anterior para ese estado en el momento anterior para ese estado etcétera hasta llegar al momento inicial eso por cada estado con lo que vamos a tener una tabla por así decirlo en la que tengamos el estado el momento y el valor ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que hacer? tenemos que filtrar por cada estado es decir cuando estamos en un estado filtramos en esta tabla por ese estado ¿de acuerdo? y nos quedamos solamente con ese estado obviando todos los demás estados y lo que nos vamos a devolver pues es una lista básicamente en la que vamos a tener para ese estado pues en el momento 10 tiene un valor de tal en el momento 9 tiene un valor de tal en el momento 8 tiene un valor de tal etcétera así hacia atrás ¿de acuerdo? entonces como digo para actualizar el valor de S en el momento N tenemos que coger el último valor que tengamos en N ¿vale? y a eso tenemos que sumarle el del momento anterior y vamos a tener que sumarle también el del momento anterior así hasta que nosotros consideremos ¿vale? el hecho de coger más o menos valores anteriores es otro parámetro otro parámetro ¿vale? que tiene que ver con la media móvil exponencial como digo cuando estamos en el aprendizaje no vamos a tener solamente que aprender sino también vamos a tener que determinar ciertos parámetros por un lado tenemos el parámetro de gamma ¿vale? de importancia de recompensas actuales frente a futuras en la tasa de aprendizaje alfa y en este caso tendríamos también el número X que nosotros queramos coger hacia atrás por ejemplo si fuese vamos a llamar a este parámetro T por ejemplo ¿vale? pues si T fuese igual a 5 y N fuese igual a 10 ¿vale? pues tendríamos que coger el 10 el 9 el 8 el 7 el 6 y el 5 porque 10 menos T 10 menos 5 serían 5 entonces cogeríamos el 10 el 9 el 8 el 7 el 6 y el 5 ¿de acuerdo? entonces todos esos valores los sumamos ¿vale? ¿qué pasa? ¿los sumamos tal cual? no para que sea una bueno pues una función exponencial ya vimos en los modelos de decisión de Markov perdón en los modelos de decisión de Markov no en los procesos de decisión de Markov ya vimos que había que multiplicarlos por una bueno pues en este caso algún tipo de de valor que fuese aumentando de forma exponencial ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que aquí lo estaríamos multiplicando por 1 por así decirlo aquí por 1 menos alfa aquí por 1 menos alfa al cuadrado aquí sería 1 menos alfa al cubo etcétera es decir si estamos en el momento T que sea aquí T es igual a 1 pues lo tenemos que multiplicar por 1 menos alfa elevado a 1 aquí tendríamos 2 pues es 1 menos alfa elevado al cuadrado ¿de acuerdo? si fuese 5 pues 1 menos alfa elevado a 5 por eso decrece de forma exponencial ¿de acuerdo? al hacerlo así tiene la propiedad matemática de decrecer de forma exponencial ¿qué ocurre? ¿qué es este alfa? pues es en principio podemos utilizar la tasa de aprendizaje ¿de acuerdo? alfa el modo que acabamos de ver como tasa de aprendizaje entonces según la tasa de aprendizaje que acabamos de definir pues nos sustituimos y nos valdría el mismo ¿qué queremos diferenciarlos? pues en vez de alfa podemos utilizar otro parámetro más eso como nosotros lo consideremos muchas veces los investigadores de inteligencia artificial lo que hacen es precisamente esto probar con diferentes parámetros meter más parámetros menos parámetros cambiar alguna fórmula ver cómo en un momento se comporta el sistema y de esa forma pues van investigando y van aprendiendo cómo hacer que los agentes aprendan cada vez mejor ¿de acuerdo? entonces de hecho aquí si os dais cuenta esto es lo mismo que si nosotros lo multiplicáramos por 1 menos alfa elevado a 0 porque aquí sería 1 aquí sería n menos 0 entonces 1 menos alfa elevado a 0 pues cualquier número elevado a 0 sabemos que es 1 por eso se multiplica por esto en vez de ponerlo en forma sumatoria que a veces lo he puesto y demás que a gente le suele asustar mucho eso de los sumatorios y los productorios y demás pues lo he puesto de esta forma pero creo que se entiende bastante bien ¿vale? es decir básicamente tenemos que coger esa tabla coger los valores que tenemos en esa tabla ¿de acuerdo? sumarlos pero antes de sumarlos tenemos que multiplicarlos pues 1 menos alfa elevado a t ¿de acuerdo? como he dicho aquí t sería igual a 0 aquí 1 aquí 2 3 4 5 si se hace 5 pues está 5 ¿de acuerdo? y lo multiplicamos y una vez que lo tenemos multiplicado pues se suman ¿de acuerdo? una vez que los tenemos sumados tenemos que dividir todo eso por la suma de nuevo de los parámetros exponenciales es decir 1 más 1 menos alfa elevado a 1 más 1 menos alfa elevado a 2 de hecho el 1 este podría valer 1 menos alfa elevado a 0 ¿de acuerdo? entonces se podría poner esto más sencillo más más compacto pero básicamente bueno pues de esa forma aquí lo que estamos haciendo es que el valor que toma S va a depender de forma directa de los valores que tenía que tiene que se acaba de calcular para S y de los valores que tenía anteriormente S ¿de acuerdo? hasta cierto límite si se tiene en cuenta todos hasta el principio bueno pues estaríamos dándole importancia a todos hasta el principio de los principios el problema es que este número como es un número que está por debajo de 0 perdón de 1 ¿vale? 1 menos alfa recordad que alfa es entre 0 y 1 ¿vale? podría ser 0,9 por ejemplo pues 0,9 al cuadrado es 0,9 por 0,9 si no me equivoco es 0,81 es decir esto va decreciendo ¿vale? va decreciendo y decrece de forma como digo exponencial con lo que quiere decirse que cuanto más atrás nos vamos pues el número este va a ser más pequeñito y al multiplicarlo por esto pues un número que cada vez va más pequeño aunque esto fuese lo mismo este número pues al ser cada vez más pequeño esta contribución ¿vale? que hace cada uno de los valores en cada uno de los tiempos pues cada vez es más pequeño cada vez más pequeño con lo que al final irnos hasta el inicio de los tiempos tampoco a lo mejor nos importa demasiado dependiendo de si cogemos más o menos valores pues estamos dando más o menos importancia a las muestras anteriores frente a las recientes ¿de acuerdo? entonces como digo una mejora que se ha visto que es bastante importante y que bueno pues dependiendo de la cantidad que se coja hacia atrás esta es una forma de implementarlo puede ser que haya otras la verdad es que no me he puesto a investigar demasiado sobre este tema pero puede ser que haya otras fórmulas matemáticas ¿vale? pues va a servir pues para como digo pues eso al dar más importancia a las muestras recientes frente a las pasadas y nos va a acercar a valores de ese que quizás sean más reales ¿de acuerdo? y de hecho bueno pues en las pruebas que se ha hecho las investigaciones que se han hecho pues ha visto que así es y por eso se suele utilizar entonces esto como digo es una mejora lo dejo aquí quien quiere utilizar la que lo utilice quien no pues utilice solamente lo que acabamos de ver hasta ahora no suele en los vídeos en los libros sobre Q-Learning sobre aprendizaje por refuerzo activo no suelen poner esto pero bueno que sepáis que por lo menos en varios sitios que yo he estado mirando investigando pues sí que lo suelo utilizar y yo por lo menos personalmente os lo recomiendo así que bueno ya tenéis por lo menos para ir probando si habéis hecho pruebas con los procesos de decisión de Markov si vosotros habéis montado vuestros propios modelos y habéis hecho pruebas y demás pues cambiarlo un poquito ese código para implementar aprendizaje vais a ver que es realmente sencillo lo único que de momento pues tenéis que fijar las políticas e implementar este algoritmo os animo a que de alguna forma si todavía no lo habéis visto Q-Learning ver como en un momento en vez de utilizar valores se pueden utilizar Q-Valores y bueno pues investigad vosotros por vuestra cuenta a ver si sois capaces de obtener pues ese algoritmo de Q-Learning que os va a permitir bueno pues poder cambiar las acciones y si no pues bueno la semana que viene en el vídeo pues que viene pues veremos lo que es el aprendizaje activo y vamos a ver bueno pues en base a todo esto que hemos visto hasta ahora el proceso de decisión de Markov y lo que sería la diferencia temporal pues vamos a ver cómo se amplía todo esto para poder obtener el famoso algoritmo Q-Learning ¿de acuerdo? bien hasta aquí lo que sería el aprendizaje por refuerzo pasivo ¿de acuerdo? como veis no tiene mucho misterio lo único pues que remarcar eso ¿no? que la evaluación directa fue un algoritmo sencillo que surgió justo bueno pues antes de todo el tema este de los procesos de decisión de Markov fue un primer intento de aproximación a lo que era el aprendizaje por refuerzo pero luego cuando ya se sacaron los procesos de decisión de Markov y hay que entender que los procesos de decisión de Markov surgieron bueno pues en el tema este de lo que es el aprendizaje por refuerzo pues básicamente haciendo una ampliación pequeña de ellos incluyendo lo que sería la tasa de aprendizaje perdón la tasa de aprendizaje y poco más pues pues obtiene lo que es el algoritmo Q-Learning que vamos a ver en el vídeo que viene ¿de acuerdo? entonces también me gustaría pedirlo bueno pues un poco perdón porque el viernes no pude publicar el vídeo por problemas personales y bueno pues lo he publicado lo antes posible pero el próximo viernes vais a tener vídeo yo espero que sí que tengáis vídeo y vamos a ver como digo el aprendizaje por refuerzo activo ¿vale? el algoritmo Q-Learning o el aprendizaje Q que es el que se suele enseñar y que si buscáis por ahí por internet el aprendizaje por refuerzo y demás suele ser el que os suelen mostrar pero tener claro que el aprendizaje por refuerzo también se puede hacer por ejemplo con bueno pues con redes de unidades por ejemplo entonces este es el enfoque de grafos ¿vale? por eso estamos utilizando los procesos de decisión de Markov pero también se puede hacer dentro de lo que sería el bueno pues en las redes neuronales y de hecho veremos veremos cómo se llega desde a partir de este enfoque se llega hasta las redes neuronales ¿de acuerdo? como siempre digo me gusta que participéis y que colaboréis si os ha gustado el vídeo ponéis a me gusta que siempre ayuda y siempre anima os recuerdo suscribiros al canal porque bueno esto es una especie de curso para los recién llegados pues esto es un curso que lleva ya bastantes bastantes bueno pues vídeos en este caso este es el vídeo 170 a pesar de que algunos estáis llegando con el tema del aprendizaje os recomiendo que veáis los vídeos anteriores sobre todo si no tenéis un gran conocimiento sobre el mundo de la inteligencia artificial el aprendizaje es una zona bastante compleja de la inteligencia artificial y se suele basar como hemos visto en este vídeo en bueno pues algoritmos ampliaciones de algoritmos que se han visto anteriormente entonces para no hacer vídeos como ya estos vídeos por sí son bastante largos pues para no hacer vídeos excesivamente largos ¿vale? pues lo que estoy haciendo es que bueno pues os remito a los vídeos que hemos visto anteriormente allí os explico paso a paso en qué consiste los procesos de decisión de Markov cómo se calcula las ecuaciones de Belman en las que se basa etcétera ejemplos y demás y una vez que se tiene claro eso entender esto es bastante sencillo ¿de acuerdo? y siempre recordaros que suscribiros al canal porque me ayuda pues con las estadísticas y demás ¿vale? por otro lado si tenéis cualquier duda si tenéis cualquier pregunta si me equivocan algo o lo que sea me lo dejáis en los comentarios os contesto lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!